¿Presentamos el Insight? ¿Esto qué es? ¡El Insight! ¡Papá! ¡Viene bien! ¡Viene bien que vengan de otro sitio! ¡Vamos, Sporting! ¡Como mi corazón! La verdad que muy majos, una afición espectacular. ¡Uno, dos y tres, Sporting! ¡Y para el Insight! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y para el canal y para el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están en las redes sociales! No somos capaces de pedir una foto porque cuando llega el momento nos empezamos a reír y no somos Sí que es verdad que tengo bastantes fotos con ella, no me da tanta pena, pero estamos todas juntas y no nos da la risa Quedamos sin ella Atrás No hay falta Chuta No hay falta, ¿eh? ¡Hola! ¡Es Martín! ¡Es Martín! Mira, venimos de Gijón, aunque somos de Navia, de Villapedre. Un poco de frío, ¿no? Pero bueno, nuestro Sporting se aguanta todo Mira, ¿dónde vamos a venir? No tengo frío, y anoche fuimos a ver los jugadores, no pasamos nada de ti Parece que ahí estuvo la puerta de... lo que pasa es que cuando empezó a ampliarse la ciudad para que veáis esto ¿Pero allá vamos? Sí Los partidos, da igual que vayas con dos entradas que con cuatro, no hay más Pero ayer vinimos Ayer llegamos Ayer llegamos El mejor, el mejor El parquines y otros Ya lo guardamos todo y ahora a disfrutar, a pasar bien el día Bueno, ahora no pasa nada, por el Sporting lo que sea Porque lo hice como una muleta, a veces se haga suerte hoy, solamente he sido a Dan en la Catedral ¡Equipa de Seiya! ¡Equipa de Spiragües! 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 ¡Vamos! ¿Y en Valencide? Tengo como para ir, por eso Nos vemos en el sal Con café Hay que entrar en calor, en calor En calor, en calor Pero somos desagrecadientes, no hay problema Somos del Norte ¡Vamos! ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Que vengan de otro sitio! Sacaron una foto Hay un video De Kangas Joni Frio sí Que no sé, que no sé, diga De Londres Que tenemos una peña ahí, en Londres Hablanedo Cuéntate lo que quieras Somos de Yaviana ¡Púcharos la pista! La Viana, la Viana ya es lo mejor que hay El Cuevanú ya es lo mejor que hay El Cuevanú ya es lo mejor que hay ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Cuál eres por ti! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Ahí fue! ¿Todo bien para ti? Bien, muy bien. La verdad que bombajos, una afición espectacular. Ahora les ha gustado, les ha gustado la morcilla de Burgos. ¡Buenísima la morcilla! Mi abuelo jugó en el Sporting y entonces hace un año fueron a hacer el homenaje del ascenso y le dieron esta camiseta, mortera. Jugaba de extremo izquierda y de extremo derecha de los dos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todos, Jaracuel! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ale, tres! ¡Vamos! 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 Hemos intentado brindarles la victoria, obviamente. Hay que seguir, el equipo está bien, el equipo está con ganas de que llegue al viernes y sumar de tres y seguir adelante. Sabíamos que queríamos responderles, queríamos agradecerles en el campo con nuestro esfuerzo, con la victoria, pero bueno, no hemos podido, queremos emplazarles al partido en viernes en casa para que volvamos a ganar juntos. Ahora mismo no tengo ganas de celebrar nada, ya mañana lo celebraré o pasado y bueno, pues un orgullo y ojalá pues a muchos más. Muchas gracias, Juan. Disfrutando de lo que tenemos y de lo que vamos a hacer y seguir creciendo como lo estás haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Juan. Y con esas ganas y esa ilusión que estás poniendo en todos los partidos, seguro que todo va a salir. Gracias, Joaquín. Gracias, Juan.